Hoy tengo ganas de ti, mi querido Jesús, quiero ver este amor. Dime desde tus manos, no te quiero seguir, entro con todo loco. No te quiero ganas de ti, mi querido Jesús, quiero ver este amor. No te quiero ganas de ti, mi querido Jesús, quiero ver este amor. Dime desde tus manos, no te quiero seguir. No te quiero ganas de ti, mi querido Jesús, quiero ver este amor. No te quiero ganas de ti, mi querido Jesús. No te quiero ganas de ti.